¿Cómo me vino a suceder? ¿Cómo dejé que me pasara? Si tuve todo tu querer y hoy mi amor tú ya no ves que me he quedado yo sin nada En un momento todo lo perdí porque creí que te marcharas Me lo pregunto y solo sé decirte que me equivoqué aunque ya no remedio nada Te está muriendo un corazón, no está matando la tristeza Sé que no tienes salvación, al menos que por compasión esté conmigo tú regreses Te está muriendo un corazón, no está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué y el juego que yo comencé me está doliendo más que a ti En un momento todo lo perdí porque creí que te marcharas Me lo pregunto y solo sé decirte que me equivoqué aunque ya no remedio nada Te está muriendo un corazón, no está matando la tristeza Sé que no tienes salvación, al menos que por compasión esté conmigo tú regreses Te está muriendo un corazón, no está matando la tristeza Quise jugar a no sé qué y el juego que yo comencé me está doliendo más que a ti Te está muriendo un corazón, no está matando la tristeza Te está muriendo un corazón, no está matando la tristeza